Emprender es para todo el mundo. Bueno, lo primero, yo quisiera comenzar con un pensamiento que yo lo escuché cuando estaba en mi primer cuatrimestre de la universidad y el profesor nos dijo a todos, no le trabajes a nadie en más de 7 años porque nadie merece tanto tiempo. A mí no me funcionó ser empleado realmente, no me funciona. Si me restringe el tiempo y mi libertad, yo ahí ya no funciono. Muy buenas a todos, bienvenido a su canal Cristo Juvenil. Este va a ser una nueva, bueno, un nuevo encuentro donde vamos a debatir las ventajas y desventajas de emprender o de ser un empleado. Vamos a iniciar el tema con un pensamiento un tanto feminista. Los feministas, o las feministas, o les feministas, alegan que hay programas de televisión, películas que moldearon nuestra mente, nuestra forma de pensar, de tal forma en que nos hacen más sumisos, nos hacen más extrovertidos, introvertidos. Nos moldean nuestra forma de pensar. ¿A emprender? No, 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 en general, en términos general. Entonces, ahora nosotros, como ya yo soy el más joven aquí, pero ya como hemos vivido un poco, vamos a desmentir o a corroborar qué tanto o qué tanto de verdad hay en los mitos de ser un emprendedor o ser un empleado. Un empleado, perdón. Me refiero a que ya que algunos hemos tenido, bueno, los tres hemos tenido la oportunidad de, por lo menos, intentar emprender y también hemos trabajado. Así que vamos a ver qué tal nos fue. Así que, ¿qué ustedes opinen? Vamos, ya yo hablé de lo que iba a hablar en el video. Meta un mano. Bueno, lo primero, yo quisiera comenzar con un pensamiento que yo lo escuché cuando estaba en mi primer cuatrimestre de la universidad. Y el profesor nos dijo a todos, no le trabajes a nadie en más de siete años, porque nadie merece tanto tiempo de tu vida. Y en ese momento, ese pensamiento, yo siendo un prepa, como decían en la universidad que yo estudié, ese pensamiento se me impregnó y yo pude reconocer de que verdaderamente yo no me veía trabajando largo tiempo en una empresa. A mí me, yo fui empleado y me gustó los lugares que trabajé, aprendí muchas cosas que hoy aplico al negocio que tengo. Pero ciertamente, cuando yo miro hacia el pasado, no puedo decir, ese lugar era mío. No puedo decir, a pesar de que yo entiendo que dejé un impacto positivo, no puedo asegurar que eso va a perdurar en el tiempo, porque otros toman las decisiones. Y lo único que dejó fue experiencia laboral, fue algo rico. No, dejó muchos conocimientos. De verdad, muchas de las cosas que hoy en día yo hago y las decisiones que yo tomo, fueron forjadas en un ambiente donde yo tenía que depender de las decisiones de otros. Ok, y entonces... Si, mi caso fue el yo conocerme a mí. No tanto lo que yo aprendí laboralmente, sino el conocerme quién soy y qué me gusta y en qué funciono. Porque, por ejemplo, yo duré en un trabajo, voy a obviarme el nombre, y yo solo duré los tres primeros meses de prueba. ¿En ellos? No, en ellos no es en ellos. Los tres primeros meses de prueba, porque no me gustaba, no lo disfruté. Y yo dije, no. Y yo como millenial y muchos como millenial se van a identificar. Él no es millenial, pero está bien. Que, actually yes, pero el detalle que, en lo personal, una empresa que es como asfixiante para mí, cuando es muy desarrollada. Incluso yo, luego de trabajar los tres meses, yo dije, no, yo me voy de aquí, yo no soporto, no soporto el horario, no soporto el ambiente, no soporto, no soportaba. Yo me sentía como en una prisión. Porque para mí es muy importante el ambiente laboral también, eso es uno. Y el ambiente laboral que se respiraba, por lo menos en ese trabajo, era horrible, era asfixiante, era... Pero, yo después empecé a trabajar en empresas pequeñas que estaban iniciando. La remuneración era mala, pero yo me sentía más cómodo por el mismo ambiente, por las mismas personas, porque tú crecías con ellos. Entonces, ese es mi punto de vista con los trabajos. O sea, lo que yo aprendí fue conocerme a mí. ¿En qué yo funciono y en qué yo no funciono? Y yo no funciono en una empresa súper grande, súper estructurada, súper grande, con horario fijo. Yo no soporto el horario fijo también. Es otra cosa que me... Que incluso cuando uno emprende, porque yo he emprendido varios negocios, cuando uno emprende, uno trabaja más, realmente. Y el horario es peor. Uno trabaja desde que haya hasta que se haga. Exacto, pero por lo menos uno está emprendiendo, está trabajando en algo, uno, que te gusta. O debería ser lo ideal, que te gusta. Y segundo, es como... Se va a ir feo, pero como tu propio imperio. No el imperio de otra persona. Entonces, eso. Pero mira, yo estoy totalmente de acuerdo con que hay que emprender. Pero yo entiendo que todo emprendedor necesita tener experiencias laborales. Claro. Porque cuando uno... Principalmente cuando uno sale de la universidad. Sí, claro. Pero también en mi caso, la experiencia laboral fue la que me hizo entender, no, yo tengo que emprender. Claro. Yo tengo que emprender. Si yo no tuviera esa experiencia laboral, yo no hubiera emprendido. Yo me hubiera quedado cómodo. Yo entiendo que muchas veces, principalmente los millennials, nosotros dos que sí somos millennials. Tú eres baby boomer. Millenial. Baby boomer. Cuando los millennials salen de la universidad, como que cuando le entregan ese título, y dicen, mire, mi hermano, eso es suyo. Eso le da como un entitlement. Como que se sienten que son los papás de la matica. Un empoderamiento. Un empoderamiento. El mundo es mío. El mundo es mío. Y cuando llegan a una empresa, entienden que lo saben todo y que ellos saben cómo hacer las cosas y que ellos no tienen que aprender nada más. Entiendo que la mayoría de personas son así. Y cuando entran a una empresa se dan cuenta que no es así, que saben muy poco en realidad de aquello a lo que piensan dedicarse. Y no solamente muy poco en cuanto a conocimientos prácticos de tu carrera, sino en cuanto a cómo tratar un cliente, cómo tomar decisiones, cómo invertir un presupuesto. Que uno como empleado, uno quisiera, por ejemplo, que el jefe le pusiera la mejor silla, porque uno quiere estar cómodo el día entero. Pero después que tú eres emprendedor, en el caso tuyo y mío, tú sabes que no podemos aportar esa silla. La mejor silla que tú sales, que nos sucedió literalmente. Nosotros salimos a comprar una silla para el negocio de nosotros. Los que no nos conocen tenemos un negocio en común, GIF, agencia de marketing. Tenemos un negocio en común. Y salimos a comprar silla y literalmente nosotros queríamos la mejor silla. Pero ya como emprendedor, tú no tienes que ver solamente lo que te gusta, sino esa es la mejor decisión prospectiva. O sea, yo puedo comprar esta silla donde va a funcionar, ellos se van a sentir relativamente bien los empleados, y no me va a hacer un hoyo en el bolsillo. O sea, cuando yo era empleado, yo recuerdo que a mí me asignaron una oficina, porque donde trabajaba llegué a que me asignaran oficina. Y lo primero que yo dije fue, no, esa oficina la quiero pintada de tal color, yo quiero que me pongan unos cuadros ahí porque están muy vacías, yo quiero que me cambien esa silla porque es incómodo. Yo exigía. Y yo entendía que porque yo era el que sabía, pues tenían que acomodarme. Pero ahora, desde la óptica de que el dinero sale de mi bolsillo, yo quiero lo mejor para mis empleados. Yo quisiera pagarles mejor de lo que se les paga, ponerle un ambiente laboral más acomodado, pero ahora yo pienso efectivamente. Perfecto. Y uno pasa de pensar, Oh, el 15 yo cobro. Ah, el 15 yo pago. Exacto. Entonces, ¿qué es más difícil? ¿Trabajar para alguien o que alguien trabaje para ti? Dauri, Dauri, empieza tú. Bueno, esa pregunta está bien difícil. Porque, por ejemplo, trabajando para otro, en mi caso, que yo soy muy imponente, Fausto lo sabe. Demasiado. A veces yo quiero que las cosas se hagan así, 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 así. Pero yo trabajo para alguien y ese alguien toma la decisión final. Pero yo creo que alguien trabaje para ti es más difícil, en mi caso. Porque cuando yo trabajo para otro, no siempre yo tengo que tener la respuesta. Cuando yo trabajo para otro, no siempre yo tengo que quedar bien. Cuando yo trabajo para otro, lo más que yo puedo perder es el empleo. La responsabilidad no recae tanto. No recae en mí. Pero ahora que personas trabajan para mí, cuando ellos no saben hacer algo, a pesar de que yo les pago para que sepan hacerlo, ellos esperan que yo sepa. Porque el cliente me contrató para yo saber cómo hacer eso. Y al final, quien tiene que darle la cara al cliente es suyo. Entonces, creo que es más difícil que alguien trabaje para ti. Perfecto. Entonces, ¿qué dice, caballero? Bueno, yo lo veo como cuando tú eres un fan de pelota. Que cuando tú estás como fan, tú ves la pelota y tú insultas y le dices cómo tienen que hacerlo y qué es lo que hay que hacer. Pero una vez tú estás en la pelota, eres tú que tienes que esforzarte y tienes que hacerlo bien. Ya tú ves que no es tan fácil. Una de las cosas que hacen los líderes es que cuando alguien está criticando mucho un ministerio o algo, lo que dice, pónganlo a trabajar. Inmediatamente lo ponen a trabajar, la persona muda porque está viviendo. Entonces, lo que quiero decir con esto es, que cuando yo lo veo de esta forma, cuando tú estás como empleado, tú eres fan. Porque tú ves como líderes y tú, ok, tú ves, no, ellos deberían hacer esto. Pero cuando tú estás como empleador, tú estás en la pelota, tú estás bateando. Y muchas veces te punchas. Exacto. Y los problemas que eso conlleva, y no solo eso, sino por mi caso, que yo soy introvertido, el trato con las personas no se me hace tan natural como alguien que es introvertido o que tenga ya un tiempo ejercitándose, sociabilizando. Entonces, yo me voy para mi cueva y resuelvo todo en mi cueva. Pero el tú tener una persona que dependa de ti, el tú tener que poder transmitir la información descodificada de tu mente, lo digo como introvertido, introvertido, no es tan fácil. Entonces, eso es... Sí, pero mira algo, discúlpame. Pero usted confesó al principio del video que no soportó tres meses de trabajo. Y lo que te digo, porque hay un esquema, la palabra sería... Hay un... Hay una venda, vamos a poner una venda en los ojos, que es que el emprendedor tiene que ser extrovertido. Perfecto. Y que es súper social. Es un mito. Es un mito, eso, es un mito. Entonces, yo, y como muchas personas se van a identificar, no, yo me identifico con él, no, yo soy súper introvertido, no me gusta. No me gusta el trato mucho con las personas, no soy muy bueno con el trato con las personas. Pero, por el hecho de yo haber trabajado en empresas, me doy cuenta, yo no funciono en empresas. Yo no funciono. Soy introvertido, necesito emprender, porque, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar hambre. Entonces, eso. Y aportando a lo que Fausto dice, aquellas personas que tienen, que no tienen lo necesario para emprender, aún así no tengas miedo, porque emprender saca la fuerza de ti de aquello que tú necesitas. Nosotros tenemos, nosotros somos tres socios, el tercero no está aquí, su nombre es Gelson. Y primero, la empresa comenzó solo con Gelson y conmigo. Y una, no fue la única, pero una de las principales razones de yo decidir asociarme con Gelson en este proyecto que tenemos, era que yo soy malísimo cobrando dinero. Al punto de que yo te, tú me, hay que pagar algo y tú me dices, loco, pásame 500 pesos, te lo paso ahorita. Y yo te veo sacando dinero, pagando a la otra gente y yo no te voy a cobrar los 500 pesos. Así de malo soy yo cobrando. Y yo dije, no, pues me meto en sociedad con Gelson y Gelson se encarga de esa parte y yo me foco en trabajar, 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 trabajar. sin embargo, emprender a pesar de seguir teniendo a Gelson me ha llevado a tener que cobrar a los clientes porque si Gelson no cobra a los clientes, no solamente es el que se va a afectar. Entonces, emprender te forja y te lleva a convertirte en una mejor versión de ti mismo. Perfecto. Y sería bueno, mientras más joven uno puede emprender, mejor. Sí. y emprender en empresas que no conlleven mucho problemática, nuestra palabra, mucho riesgo, mucho riesgo. Por ejemplo, lo digo porque yo emprendí hace mucho cuando yo era más joven una marca de ropa que se llamaba Plus que consistía en que por tu una compra de un tichero o de cualquier producto que nosotros hacíamos le dábamos un porciento a una causa. Ok. Entonces, muy chulo soy yo por fuera pero por dentro yo no sabía ni plepa de cómo administrar, de cómo llevar y a tal punto que como empresa nosotros salíamos perdiendo. La causa, muy bien, le dábamos casi todo a la causa pero entonces nosotros como empresa teníamos que producir para nosotros también. Sí. Entonces, esa, y el, el, el riesgo fue nada más más dinero pero más tiempo que la cantidad de dinero porque era una inversión muy poca al principio para empezar a hacer T-Share. Y yo creo que la pérdida más grande, yo también tuve un negocio antes del que tengo ahora y fracasó, no me da vergüenza decirlo y la pérdida más grande, yo quedé debiendo como 300 mil pesos cuando el negocio quebró y la pérdida más grande para mí no fue dinero, la pérdida más grande para mí fue confianza, decir, ¿será que yo doy para esto? Y por eso, después de ese negocio que quebró, yo duré seis años en una empresa y no era porque yo no tenía la capacidad o porque yo no tenía idea o porque no se me habían presentado oportunidades. Tu confianza se vio afectada. Claro, porque yo decía y si me meto de nuevo y ahora me va peor. Ahora, partiendo de lo que ya dijeron, usted dijo que dio consejos para, para, para lo que quieren emprender y usted dijo que mientras más hago mejor. ¿Emprender es para todo el mundo? Yo creo que sí. Yo creo que todo el mundo puede emprender. Ahora bien, que tendríamos que definir qué es emprender para explicar mi razón porque hay algo, por ejemplo, que se llama intraemprendimiento dentro de una empresa sin dejar tu salario fijo, sin dejar tu seguro, sin dejar tu horario de ocho a cinco, sin dejar esa, porque trabajar es cómodo, trabajar tiene sus ventajas. Sí, no, claro. O sea, mis empleados no se tienen. No hemos hablado ninguna, pero la tienen. Mis empleados no se tienen que preocupar porque la luz llegó caro o barata, no se tienen que preocupar porque llegó el quince y hay que pagarle. El seguro, su seguro, etcétera. Pero, dentro de una empresa uno puede intraemprender, que es, que yo puedo aportar a la empresa que genere más beneficios para la empresa y a la vez genere beneficios para mí. Que para ahí va a ir. El trabajo no podría ser un proyecto para emprender en el sentido de que usted se proponga como empleado que disfrute lo que está haciendo. Bueno, yo voy a entrar en equi empresa y voy a tratar de escalar al punto en el que yo tenga mis beneficios, mi seguridad, cuando tenga que ver vehículos, flota, que seguro familiar, que aquello y lo otro. Eso no puede ser un proyecto también de emprendimiento porque puede, puede, que usted estando en esa condición esté mucho mejor que alguien que esté emprendiendo porque ustedes, ustedes lo que me han hecho entender aquí o a todo, es que emprender es muy difícil. Sí, no le voy a mentir. Emprender es muy difícil. Bastante. De hecho, hay veces donde, o ha habido veces, donde nosotros hemos tenido el dinero para pagarle a los empleados y no hay dinero para nosotros. Porque cuando tú emprendes siempre hay algo que es prioridad y a veces la prioridad no es tú. Pero, mira como yo veo el emprendimiento y por qué no estoy de acuerdo con tu premisa. En mi caso, emprender tiene que ver mucho con la calidad de vida. Entonces, ¿para quién? Va a depender para cada quien que es la calidad de vida. Quizá para ti calidad de vida es tener mejor vehículo, saber que tú puedes ir a cualquier clínica del país y el seguro te lo va a cubrir. Para mí, una de las cosas que me motivó a emprender la primera vez y que me motivó a emprender la segunda vez fue que yo quería, ojalá nunca suceda, pero que si en algún momento mi madre necesitaba dinero para ir al médico porque tuviera una enfermedad o algo, yo quería tener el dinero para darle, pero también el tiempo para ir con ella. Entonces, un trabajo muchas veces no te da esa libertad. Te da el dinero, tú estás ganando vida de dinero, pero tú eres clavo de otro. Se sacrifica la libertad, por así decir. Se sacrifica la libertad, tú no puedes estar con tu madre, con tu familia. Que por esa razón es que yo empecé a elegir, después de mis experiencias con empresas grandes, empecé a elegir empresas iniciando, pequeñas, porque en el horario me era flexible. Sí, pero alguien por aquí dijo que se empieza cuando aparezca y se termina cuando... Entonces, se están contradiciendo un poco, pero ok. Otra pregunta que tengo para ustedes, que parece más un panel, pero bueno, emprender depende de los recursos, llámese circunstancias, habilidades, perdón, circunstancias, dinero, capital, o de la habilidad misma del emprendedor. Yo creo que hay que tener ambas, pero yo creo que hay una más importante. ¿Cuál tiene más peso? Habilidad. Yo creo que, en mi caso, yo creo que ambas son necesarias. Bueno, depende de lo que se empresta. Depende de lo que se empresta. Porque si tú vas a emprender un negocio de, qué sé yo, de sobar el cabello a la persona, tú no necesitas dinero. Claro que no. Pero tú eres mejor sobándole el cabello a la persona. Excelente. Pero yo creo que hay una tercera que es más importante en mi caso y es la relación. Porque cuando tú comienzas, eso creo que puede entrar en el recurso. Que como introvertido eso es algo fuerte. Sí. Porque yo no lo tengo. Pero que eso puede entrar como recurso también. O sea, que estamos hablando de recursos, estamos hablando también de relaciones en sí. Entonces, se puede emprender solamente con habilidad y sin ningún tipo de relaciones, capital, o todo lo que se pueda. Se puede. Se puede. Pero creo que se tiene que tener la idea correcta. Y el tiempo también. Porque para empezar así desde cero también. Y hay que entender también en el siglo en que vivimos. Y que la tecnología ha sido muy disruptiva en cómo funciona el emprendimiento, cómo se desarrolla el emprendimiento. Entonces, también se puede. Che, que tú ves jóvenes, jóvenes de 15 años, 16 años, multimillonarios con empresas online. Sí. Ya sea e-commerce o cualquier otra empresa que sea. O hasta haciendo chistes en internet. Oye. Ganan dinero con eso. Entonces, la habilidad. Hasta haciendo memes. Hay personas que ganan, tienen empresas para realizar memes para otras empresas, para marcas importantes. Emprender también se puede decir que también depende de suerte o ser oportunista. No. Yo creo que no, que la suerte no juega un paso en emprender. Yo creo que la constancia sí. Porque, y tiene que ver con lo que Fausto decía, lo ideal es que tú emprendas en algo que te guste. A mí me gusta tanto lo que yo hago, que los meses que nosotros hemos pagado todo lo que hay que pagar y no da el dinero para pagarme a mí. Yo como quiera el otro día me presento el trabajo. Entonces, esa constancia nos ha llevado a que en el momento de grabar este video las cosas no sean así. Que el dinero da para pagar todo y para pagarnos a nosotros también. Y yo creo que es lo que nos llevó ahí. Fue la constancia, trabajo duro, la pasión. Y en mi caso, perdón, como introvertido era el ambiente. Porque yo me muevo mucho por el ambiente en laboral. Me encantaba el ambiente, la química que hacíamos, Daudi, Gelson y yo. Entonces, eso fue lo que me mantuvo porque durábamos meses sin cobrar y estábamos relajando. No, porque aquí uno no cobra, esto no sirve. Pero realmente como la camaradería era lo que en lo personal a mí me mantuvo. ¿Se tiene que dejar el trabajo para emprender? No. ¿Se puede después de ocho? Conlleva trabajo, mucho trabajo, esfuerzo, sacrificio. Sacrificio, sí, pero se puede hay gente que lo hace. Y de hecho, nosotros lo hicimos así porque cuando nosotros comenzamos, yo tenía mi trabajo fijo. Fausto tenía su trabajo fijo, Gelson tenía su trabajo fijo y era para juntarnos era un reboot porque era en el momento libre de cada uno. Yo recuerdo que yo tenía dos horas de almuerzo y en esas dos horas de almuerzo yo acordaba para reunirme con clientes, para entregar un trabajo, para reunirnos nosotros y tú sacrificabas el tiempo que tenías para descansar, lo sacrificabas por la esperanza de que el proyecto funcionara. Entonces, sí, se puede emprender trabajando. Y de hecho, yo lo recomiendo. Yo no les recomiendo porque tú necesitas capital. Si usted tiene su buen trabajo. No, la liquidación. Y te liquidaron. Pero si usted tiene su buen trabajo, un lugar donde lo tratan bien, yo les recomiendo y tiene una idea de emprendimiento, emprenda, pero hágalo paulatinamente. Usted dedique una hora a la semana primero a generar el proyecto. Luego, dedique dos horas a la semana. Va a llegar el momento que usted va a sentarse con su jefe y va a decir, mira, yo tengo una idea de negocio, yo estoy comenzando, yo lo que quiero es que cuando se me presente una reunión, a ver si tú me dejes salir y vaya haciéndolo así, va a llegar el momento donde usted va a salir y va a decir, gracias por la oportunidad que me dijes, ahora somos iguales. Por la puerta grande. Exactamente. Y cuando viene a ver que crean relaciones y voy a tener que sentar a dos empleados aquí porque solamente hablamos de emprender, de emprender y de emprender, pero qué bueno. A mí no me funcionó ser empleado realmente, no me funciona. Si me restringe el tiempo y mi libertad, yo ahí ya no funciona. Excelente. Entonces vamos a hacerle una segunda parte, hablar de los puntos a favor de ser empleado. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. ¿Qué les pareció? Bien. Excelente. Pues suscríbanse, suscríbanse, perdón, espero que a ustedes también les haya parecido bien. en los comentarios dejen los temas que ustedes consideren que se deben de tratar aquí y si usted quiere tratarlo también, haga el link a pie, participe en las redes sociales y créanme que usted puede ser uno de los que esté sentado aquí y forme parte de esta gran familia. Chao. Bye. 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 Chao.